Hola amigos, ¿qué tal? Aquí les traigo este video. La verdad es que se los quería compartir, chavalones. Los Toys en verdad que disfrutaron muchísimo sus vacaciones, pues hasta se fueron a hacer TikToks en Ibiza. Ahí estuvieron compartiendo en la playita a gusto los TikToks que estaban haciendo en modo TikToker los Toys. Hasta el gordo arce se aventó ahí varios TikToks con El Solitario y Ana Gastelum. Pues aquí se los voy a estar dejando, la verdad es que aquí los TikToks de Ibiza con los Toys. El gordo arce, la verdad es que cada cosa que nos muestra siempre sale de su zona de confort y nos encanta porque siempre nos muestra cada cosa diferente. A él no le importa, pero también se une a los tren de TikTok. También Ana Gastelum la verdad es que se veía hermosísima con su outfit que traía ahí en la playa, en Ibiza. Aquí se los voy a estar dejando los TikToks de Ana Gastelum. ¡Gracias! 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 Que obviamente pues no podía faltar El Solitario, el mejor amigo de Ana Gastelum también ahí mostrándonos sus TikToks que hizo. La verdad es que salieron todos muy bonitos y aquí se los voy a estar dejando para que vean qué tal les salieron. Estamos en una isla junto al mar. Necesito algo más específico, por favor. Estamos frente a una palmera torcida y debajo de una nube en forma de chile relleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!